A Marcos Vale, que se quedó para charlar con nosotros y lo vamos a saludar a Marcos Vale. ¿Qué tal? Marcos, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Marcos. Gracias por atendernos. Bueno, momento difícil, ¿no? Nadie imaginó, a decir verdad, este epílogo, ¿no? A dos fechas para el final, Marcos y Español, dependiendo de otros resultados para entrar al reducido. Sí, sí, era impensado, ¿no? Pensar que en un momento estuvimos ahí arriba peleando los puestos en un ascenso directo. Además, como empezó todo esto y hoy teniendo que pelear de abajo y esperando resultados. Es justo que ascendió San Martín y pensaba que el año pasado estuvimos primero y no tuvimos esa oportunidad, pero bueno. Sí, y San Martín, el torneo pasado, fíjate que estuvo a un paso del descenso. Estuvo cerca, ¿no? Sí, es verdad. Es decir, los últimos años venían siendo malos. Y acá, bueno, se dio vuelta la tortilla, como quien dice, y Español no pudo repetir lo del año pasado, Marcos. Hay, a ver, puertas adentro, ¿hay alguna autocrítica fuerte del plantel? Sí, sí, nosotros trabajamos todos los días y pensamos en que los primeros culpables son nosotros. Perdimos muchos puntos, dejamos muchos puntos en el camino. Y bueno, hoy lo pagamos muy, muy caro porque si bien quizás el torneo, por decir de alguna forma, no estábamos para estar ahí arriba con los partidos que perdimos, pero no merecemos la cantidad de puntos que tenemos ni loco. Pero bueno, trabajando y haciendo una autocrítica, uno se siente el primer culpable, ¿viste? Porque el jugador es así, el jugador quiere salir a ganar siempre y si no lo hace, la autocrítica está siempre. Marcos, matemáticamente, Español hoy está con vida de poder ingresar al reducido, pero depende que se den otros resultados. ¿Crees que depender, o sea, pesa más depender de Español que de los demás por la campaña que está haciendo Español? Sí, yo creo que si sacamos los seis puntos, estamos adentro del reducido, porque Luján le queda a Atlas, que es como un clásico de Luján, ¿no? Tengo entendido, y le queda a LEM, que es el clásico directo. Yo creo que son partidos donde va a perder puntos Luján, y creo que sacando los seis puntos estamos adentro ahora. Dependemos de nosotros de sumar esos puntos, ¿no? Empezando el primer escaloncito el lunes. Y también no hay que omitir a Real Pilar, Marcos. Claro, también. Que está ahí arriba, un punto arriba de Español, y bueno, tiene que jugar sus encuentros. Pero bueno, mientras haya vida y esperanza, ¿no? Ustedes saben que el lunes van a una cancha también que va a ser un nervidero. Una cancha muy difícil, pero también, si te pones a pensar, fue cuando Español empezó a repuntar, cuando empezó Caruso. Sí, me acuerdo bien. Empezamos a repuntar en ese partido. Se ganó más cero. Ganamos más cero allá. Sí, sí. Y ahí empezó todo el Español que vino haciendo este último tiempo. ¿Jugar en el Sintético, Marcos? Si ven, ustedes entrenan en el Sintético de Español. ¿Es muy distinto? Es distinto. Hay que acostumbrarse al pique de la pelota. Pero, a ver, nosotros tenemos la posibilidad hoy de tener un Sintético para entrenar. Hace años no lo teníamos. Igualmente tenía que ir a jugar a excursionistas, a Midland. Así que, nada, serán los primeros minutos, cuestión de adaptarse. Y, bueno, obviamente uno siempre usa como excusa la cancha, ¿no? Te pica mal, te pica más rápido, te pica más alto, te pica distinto. Pero, bueno, será cuestión de amoldarse y tratar de hacer el mejor partido posible. ¿Crees que va a ser un partido muy físico el lunes, Marcos? Va a ser muy físico. Va a ser duro. Primero que ellos se juegan mucho también porque es uno de los que está con posibilidades de ascender directamente todavía. Así que se juegan mucho. Bueno, pusieron un horario justamente, si bien les tocó un día de semana, pusieron un horario como para que pueda ir bastante gente. Así que va a estar lindo. Va a ser duro, como lo fue todo el año. Pero yo creo que va a ser un primer escaloncito para sumar estos últimos seis puntos. Y en caso de que los seis puntos no alcancen, porque no depende de nosotros, bueno, tratar de dejar una buena imagen y dejar al club lo más alto posible, ¿no? Marcos, en la cancha sintético de Midland, ¿no? Que es chica aparte, ¿no? No es un dato menor. Se requiere mucha concentración, ¿no? Hay que estar atentos. Jugar simple, ¿no? La pelota va a ser rápida, vos lo decías, el tema del pique. Meter la pelota al espacio, ¿no? Hay que estar muy atentos y no te da tiempo a relajarte, ¿no? Más allá de que Midland va a ir a buscarlo, va a ser un partido, digo, muy frenético en eso, ¿no? Muy de contacto, de juego, digamos, eléctrico, ¿no? No va a haber tiempo para relajarse. Va a ser un partido seguramente electrizante. Sí, va a ser un partido de 100, 105 minutos tranquilamente. Va a ser duro. Nosotros, yo creo, en mi opinión personal, ¿no? Uno de los grandes errores o déficit que tuvimos a lo largo del año fue la concentración. Sí. Y las desconcentraciones que tuvimos las hemos sufrido demasiado. Y ya también, porque hoy tenemos ese golpecito de suerte que la pelota pega en el palo y sale. Pega en el palo y entra y ya está perdiendo 1-0. Pero, que no es una excusa, ¿no? Quiero que se entienda que ni siquiera te ayuda de esa parte. O sea, nosotros nos desconcentramos y ni siquiera tenés ese tanguí de, bueno, el otro día nos hacen un gol a los minutos que empieza el partido. Ni siquiera te podés equivocar que ya te enfocaron. Pero, bueno, creo que no podemos dar un centímetro de desconcentración porque ya lo sabemos que lo pagamos demasiado caro. Marcos, todo indicaría que vos vas a jugar en una posición especial. En esa zona donde vas a jugar, vos tenés que pensar más en la proyección que en la marcación sobre banda derecha. Sí, sí. Son dos funciones que voy a tener que hacer muy importantes porque el juego de Midland va mucho por las bandas. Así que hay que estar atento ahí. Y, bueno, tratar de ser una sorpresa y, bueno, tratar de ayudar al equipo en ataque lo más posible, ¿no? ¿Cuánto pesa llevar siete partidos sin ganar, Marcos, no? Porque el fútbol son momentos también, ¿no? Y son contagios. Y la verdad es que contra Claypole, sinceramente, el equipo no mostró una reacción positiva. Sí, y la verdad es que pesa mucho y uno siempre se lamenta, el jugador lo sufre mucho más que el hincha porque el jugador es el primero que quiere salir a ganar, el primero que se entrena en la semana pensando en el partido y después las cosas no salen como uno lo espera. Pero, nada, tampoco nos tenemos que matar de la cabeza porque con ese criterio no podemos salir a jugar el partido del fin de semana, ¿no? Tenemos que pensar que vamos a hacer un buen papel, que vamos a dejar una buena imagen y que vamos a sumar los seis puntos que faltan. Para nosotros, lamentablemente, el reducido empezó la semana pasada y fue como perder el primer partido del reducido y ahora ya si perdemos, empatamos, estamos fuera. Marcos, la campaña realmente es difícil, ¿no? Fijate que vos lo decías, se arrancaron más o menos bien, después fueron diluyendo, fueron de mayor a menor en el campeonato. ¿Sienten que si no entran al reducido, yo no te quiero hablar de palabras fracaso, pero es una decepción muy grande, si es que ojalá que no suceda, ¿no? Para nosotros, puertas adentro, sí. Nosotros, o por lo menos el jugador lo vive así, ¿no? El jugador quiere ganar en todo y quiere estar ahí arriba y uno empezó con las expectativas muy altas y, bueno, se termina decepcionando de sí mismo, quizás, ¿no? Hay que tener una autonómica muy grande y no solamente te jugás ahora el campeonato, te jugás un trabajo para el año que viene también, ¿no? Una renovación de contrato, te jugás un seguir estando en el club, un tener club, que hoy también es algo muy difícil. Así que se juegan muchas cosas y, bueno, obviamente que pesa todo. Bueno, Marcos, te agradecemos por acompañar este momento difícil, ¿no? Por dar la cara, si bien vos lo decías, ¿no? La verdad es que hay una fuerte autocrítica, son todos responsables, ¿no? Cada uno en su lugar, ¿no? Hay culpas compartidas, pero si bien la gente en su mayoría sabe que los canteranos, los que surgieron en el club, tienen ese plus, ustedes creo que lo sienten, nadie queda excusado o no con esta campaña floja. Sí, sí, no hay excusas, no tenemos excusas. Faltó un poquito más, faltó un poquito más de concentración, faltó un gol más, han faltado cosas en todos los partidos y lo sentimos, hoy lo sentimos mucho. Pero bueno, sabemos que ganando estos dos partidos que quedan, mientras tengamos un pequeño lugarcito de esperanza, la vamos a seguir peleando. Y quién te dice que entramos al reducido y, no sé, un cambio de aire, agarrate, porque la cabeza del jugador también cambia. Seguro. Hoy uno se siente que está fuera de todo y todos te dan por muerto y quiero ver si entras al reducido, quién te da por muerto ahí, en un matamar. Yo creo que no te quiere pasar nadie. Seguro, seguro, Marcos. Ojalá que tengan esa rebeldía y que puedan dar el zarpazo en esta recta final. Un abrazo y gracias por esta charla. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Marcos Vale, aquí en Furia Española.